Vamos a saludar ya, como decíamos hace un instante, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está al otro lado del hilo telefónico. Esperanza Aguirre, presidenta, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero de todo, ¿qué tal está? ¿Qué tal de salud? Bueno, pues estoy bastante bien. Dicen que estoy curada. Lo que pasa es que esta enfermedad hay que prevenir para que no se repita. La verdad es que nos alegramos mucho el día que volvió y que emocionada daba las gracias a todo el mundo y que la vimos recuperada ya de nuevo en la brecha política, en la batalla política. Por cierto, una batalla que va a ser muy dura. Estábamos comentando aquí hace un instante que el PSOE ha recuperado, pues, viejo orfantar. Más habla de radicalización del PP, de la extrema derecha del PP, de deslealtad del PP con el gobierno. ¿Usted cómo valora este tipo de mensajes que ayer ya lanzaba la campaña? Que es muy propio. Esto de poner etiquetas, la derecha extrema, lo de etiquetar, es lo más totalitario que existe. Que expliquen por qué. Yo tuve una vez una polémica con el hoy fallecido Aroteklen, que me llamaba cristiano fascista o criptofascista. No me acuerdo qué. Le dije que yo llevaba ya muchos años en política, que dijera cuál de mis decisiones, de mis declaraciones, o de los acuerdos que habían tomado, los gobiernos que yo presidía, se apartaba de la pura ortodoxia liberal. Fue incapaz de decirlo, por supuesto. Y entonces, esto de etiquetar la derecha extrema, no. Diga usted por qué. El pacto antiterrorista no consiste en que el PP diga todo que sí. El pacto antiterrorista, en lo que consiste, es en que se hagan las cosas seriamente para que ETA no esté en las instituciones y para que aquí haya un final de la violencia con, claramente, vencedores y vencidos. Y si ETA ahora... Es que a mí me parece que ETA no ha dado ni un solo paso de momento para, en el sentido de acabar, de dejar las armas, pues que devuelva las pistolas que robó en Francia. 350 pistolas, me parece que eran. Eso sería una muestra de que quiere acabar con la violencia. O sea, que hacer oposición, evidentemente, es preguntar qué pasa contra el Itiño o la ilegalización de toda la lista de Bildo. El Faisán, evidentemente. El Faisán, claro. Bueno, vamos a ir por partes. Hay muchas cuestiones en la actualidad. La última, tal vez usted misma ayer, cuando hablaba de las listas electorales y que los imputados, como Madrid, no llevaba a nadie. Esto, evidentemente, pues en el Partido Popular, supongo que causa ya hoy una polémica, o que abre una polémica. No, no, mire, a pesar de que haya algún medio de comunicación que quiera que cause polémica, en absoluto. Yo he dicho muchas veces que el imputado no es lo mismo que el procesado. Hoy en día, cuando yo estudiaba Derecho, no existían los imputados. Hoy, el imputado puede serlo, porque hay unas sospechas de haber actuado incorrectamente o delictivamente, o puede serlo también como una manera de garantía procesal. Yo lo que digo es que en las listas de la Comunidad de Madrid, aquellas personas que, a los ojos de un juez, son sospechosas de haberse enriquecido, de haber utilizado el cargo político público para enriquecerse, no están en las listas. Sin que yo deje de respetar su presunción de inocencia penal, pero la responsabilidad política a mí me ha obligado a pedir que dejen las alcaldías unos alcaldes, a pedir que dejen su escaño a los diputados, y bueno, muy doloroso, a pedirle que dejara el cargo a un consejero. Pues, mire, nada tiene que ver a mí. Por ejemplo, como usted me va a preguntar ahora por el señor Camps, que yo sepa, el señor Camps no se ha enriquecido. El señor Camps es un señor que tenía un patrimonio cuando llegó a la política y hoy en día probablemente tiene menos. Está bien esta matización, porque evidentemente todo el mundo pensaba también en el señor Camps. Por cierto, ayer Ramón Luis Barcárcel, el presidente de Murcia, nos decía aquí en directo que a lo mejor ha habido torpeza y probablemente poca explicación de las cosas y se ha dejado que la bola fuera creciendo durante tres años en el caso de Valencia, de explicar lo que usted estaba contando ahora. Pues no lo sé. Esto hay que estar cada uno en el pellejo del otro para saberlo. No soy yo quien para juzgarlo. Y es verdad que muchas veces los políticos actuamos bien y nos explicamos mal y otras veces hay políticos que se explican muy bien y actúan muy mal. Caso del Partido Socialista. Bueno, vamos a cosas concretas de la Comunidad de Madrid. El famoso letrero de la sede socialista de la Plaza de Cayó, primero Invictus. 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 Y luego, adiós, Condesa. Supongo que algún comentario le habrá merecido cuando lo vio por primera vez. Pues mire, yo ayer dije, y lo repito ya aquí, que me parece que mi adversario político debe estar sin ideas, porque sacará ahora unos carteles de cine, pero es que además me parece que hacer alusión a la condición de mi marido es un machismo. Bueno, es un imbécil. Es un machismo que es que, a mí que diga, que es lo que soy yo, que es lo que he hecho. Porque fíjese, tengo veintitantos años, veintinueve años de carrera política, voy a hacer ahora. ¿Tendrá donde criticarme? Pues no. Critica la condición de mi marido. Es un machista. No, aparte, ahí hay mucho resentimiento social, todo muy amargo, muy antiguo, muy... A mí me parece una imbecilidad. Y respecto al Invictus, al Invictus Ridiculus, como decía después Lucía Figar, podían haberlo hecho mejor, porque es que la cabeza le salía de las clavículas. Yo no he visto un tío con menos cuello en mi vida. Duró poco en cartel la película, ¿eh? Porque la quitaron enseguida. Duró muy poco, sí. Bueno, de las propuestas polémicas de Esperanza Aguirre ha sido el famoso bachillerato de la excelencia para los mejores alumnos, propuesta que también ha generado polémica, le han acusado de segregar y de crear guetos en la educación. Siempre que se trata en educación de dar a todo el mundo la posibilidad de llegar al máximo de sus capacidades, los dogmáticos dentro del Partido Socialista están, porque ellos quieren no la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados. Para que todo el mundo llegue al mismo sitio, hay que bajar mucho el listón. Y eso es lo que han sido las leyes educativas socialistas. Polémica, pues mire, polémica en las federaciones de padres afines al PSOE y en algunos sonrisas, no en todos. La mayoría piensan que el bachillerato, que es una etapa post-obligancia, o sea, que no es obligatorio, debe de favorecerse el que los niños que tienen especial interés en las humanidades o en las matemáticas o en lo que sea, puedan tener la oportunidad de dedicar más tiempo al estudio y de hacer un bachillerato de excelencia, donde van a salir los futuros científicos o humanistas o literatos de los próximos años. También en esta campaña electoral, la van a acusar en los próximos días, evidentemente, y más de una ocasión, de que usted tiene una agenda oculta y, por ejemplo, que quiere implantar después de las elecciones el copago sanitario. Bueno, esto es que el señor Gómez es lo más mentiroso que yo me he encontrado en mi vida, porque yo he dicho ya varias veces ante los medios de comunicación y en sede parlamentaria en la Asamblea de Madrid, que mientras yo sea presidenta en Madrid no habrá copago. Sin embargo, ayer, que visitaba yo el mercado de ocasitas, pues había unas señoras asustadas porque se iba a poner el copago. Esto es una canallada, hacer esto a la gente mayor. Mientras yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid, la sanidad será universal, gratuita y de calidad. Y eso, pues, es el compromiso que yo adquiero y yo siempre he hecho honor a mis compromisos. El único que tiene un programa oculto es el Partido Socialista, porque los socialistas... Primero, en este asunto del copago ha salido un secretario de Estado, una ministra, todos ellos hablando de que había que estudiar el copago. Yo, es que personalmente, no creo en el copago, porque es una cosa... Para pagar un euro para una consulta que vale 100, pues es más costoso implantarlo. ¿Que habrá que tomar medidas en la sanidad para evitar en lo posible que el gasto farmacéutico se dispare de la manera que lo ha hecho? Claro que habrá que hacerlo. Yo creo que en la línea de más transparencia. Pero claro, este señor, que va diciendo por ahí que yo voy a implantar el copago porque lo dice él, pues es como cuando dijo que yo no le había llamado a felicitarle cuando ganó las primarias, luego que él me había devuelto la llamada. Todo mentira. Bueno, recuerdo también en el capítulo sanitario hace unos años cuando anunciaba la creación de los nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid que decían que había que ir a los hospitales con la tarjeta de crédito en la mano. Exactamente. No, no, en la boca. En la boca. Este era otro adversario político. Que en estos hospitales nuevos que había hecho Esperanza Aguirre estarían bien porque tenían habitaciones individuales y no sé cuántos quirófanos y tal, pero que había que ir con la tarjeta de crédito en vez de con la tarjeta sanitaria. Mentira. ¿Por qué estos señores no se ocupan de decir su programa y de explicar a los madrileños lo que ellos quieren hacer? Bueno, pues yo es que creo que como el socialismo ha fracasado de una manera tan palmaria y no solo en economía, que ya sería bastante el fracaso económico de estos señores. No, no, es que en política el Partido Socialista en estos años ha sido una verdadera capástrofe. Por eso las encuestas les dan como les dan y por eso hablan, pues no sé, de la Dios Condesa y de todas estas cosas. Señora Presidenta, porque usted no lee las encuestas que hace el señor Azcárra en que publica público. Ahí barre el PSOE, le aconsejo que lo lea porque es muy inquietante. En las encuestas que yo he leído en público, bueno, no ha sacado ninguna relativa a la Comunidad de Madrid, pero las que saca de política nacional en público dan vencedor al Partido Socialista. Bueno, por cierto, las que sí que, los sondeos sí que salen de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en La Razón y en el Mundo, dan todavía mejores resultados que en las últimas elecciones autonómicas para Esperanza y la Comunidad de Madrid. Bueno, pues si eso fuera así, yo me sentiría muy bien. Lo que pasa es que las encuestas pues son eso, encuestas, una fotografía de un momento. La encuesta importante es el 22 de mayo. ¿Qué va a pasar? Es verdad que yo en la calle me siento muy apoyada y muy respaldada por los madrileños. Cada día, a cualquier sitio que voy, pues esto es así. Pero, mire, las encuestas, yo tengo mucha experiencia para saber que las encuestas nos han dado al PP Victoria, bueno, clarísimas, que luego se han transformado en derrotas y otras en victorias por la mínima. O sea que yo creo que no hay que hacer caso o no, por lo menos no hay que confiarse. Presidenta, le saluda Javier Ruiz. De las dos cosas que está diciendo, de lo de las encuestas, llama la atención que el único sitio en el que el Partido Popular no solo no suma, sino que resta, es en la Comunidad Valenciana. Y decía usted, Camps no se ha enriquecido. A Camps no se le acusa de eso, se le acusa no de enriquecerse él, sino de que se enriquezcan quienes él ha favorecido. Así que con esas dos cosas, con las encuestas y con esa acusación, ¿usted cree que Camps es el candidato ideal? Mire, me parece que en esa encuesta a la que usted hace referencia, a la que ya se acaba del mundo, el señor Camps también subía. Una décima, pero subía. Y por lo tanto, pues con esta campaña brutal, el Partido Popular en Valencia no ha tenido que suban desde una posición muy, muy sólida, pues a mí me parece que no está mal. Y usted es partidaria de que Camps repita no hay otro candidato, ¿usted cree que es el mejor candidato para la Comunidad Valenciana? Mire, yo creo que yo no soy quien para determinar esa cuestión. pero ya saben ustedes que yo he tenido mis más y mis menos con el Comité Electoral Nacional a la hora de designar candidatos en otras comunidades. Por lo tanto, yo en esto no voy a entrar. Parte que yo creo, Presidenta, soy Alfonso Ucía. Buenos días. Buenos días. Yo creo que efectivamente Camps ha podido subir poco, entre otras cosas porque está muy alto. Pues eso que es un poco. Está muy alto y ha subido. No tiene más del 50%. Claro, quizá, quizá, está en un techo, pero es un techo que es la mayoría absoluta, por lo tanto, no... La mayoría absoluta muy holgada. Muy holgada. No es raspando. Presidenta, buenos días. Le saluda Luis Del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días. Si se cumplen las encuestas a pesar de su ancestral e intrínseca desconfianza hacia ellas demostrada muchas veces y en ocasiones con sustos y se cumplen el 22 de mayo y se cumplen y estamos en el año 2012, ¿qué haría usted si el señor Rajoy le llama para sentarse en el futuro Consejo de Ministros? Yo estoy convencida que el señor Rajoy no me va a llamar porque el señor Rajoy piensa que yo tengo un compromiso con los madrileños y que donde tengo que estar es en la Comunidad de Madrid. Yo he sido ya ministra, además he tenido el honor de ser ministra de lo que ahora son casi cuatro ministerios educación, cultura, deporte y ciencia y cuando además la educación la gestionaba directamente el gobierno de la nación y muchas comunidades autónomas. O sea, que yo sé que el señor Rajoy no me va a llamar. Buenos días, Presidenta. Soy Maru Venda de la razón. Buenos días. ¿Qué retos tiene planteados ahora? Es decir, después de todos estos años que Madrid ha dado un vuelco excepcional hay terrenos en estos momentos además de crisis económica tan fuerte para que Madrid siga siendo el motor económico de España. Yo que soy de origen catalán pues he visto como ha habido este cambio. Antes Cataluña era el motor y ahora Madrid se ha convertido en el motor. ¿Qué retos tienes después de infraestructuras, sanidad, educación? ¿Ahora qué toca? Pues mire, ahora toca gestionar la crisis. Y generar confianza a pesar de la situación tremenda. Esta mañana escuchaba yo que la recaudación de los impuestos en los primeros meses del año ha bajado el 35%. Es verdad que la Comunidad de Madrid se ha colocado a la cabeza de España. De hecho, por primera vez en la historia el Producto Interior Bruto de Madrid con 212.000 millones de euros ha superado al Producto Interior Bruto de Cataluña que tiene 211.000 y pico por muy poquito pero lo hemos superado a pesar de que somos un millón de habitantes menos y no digamos de Andalucía que tiene dos millones y pico de habitantes más que nosotros y nuestro PIB lo supera. Pero ahora yo creo y lo decía ayer cuando presentaba la candidatura que una de las cosas que la gente aprecia en nosotros en el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid es que hemos sido capaces de gobernar en los tiempos de abundancia y todo el mundo lo ha visto y hemos construido casi 100 kilómetros de metro y los hospitales nuevos y ahora en los tiempos de escasez pues hemos construido un colegio público un centro escolar público nuevo cada semana. Hemos seguido mejorando la calidad de la educación con el bilingüismo porque nosotros nos hemos puesto el reto de que los niños madrileños sea cual sea la capacidad económica de su familia puedan hablar entender y leer y nos lo hemos puesto nosotros nadie nos lo ha pedido y en la escuela pública 342 colegios públicos hoy en Madrid son bilingües y por lo tanto pues yo creo que la gente aprecia también que no hagamos aquí despilfarros ni hagamos brindis al sol sino que verdaderamente nos dediquemos a generar confianza para que los que pueden generar empleo que son los empresarios los industriales los autónomos los pequeños y medianos empresarios puedan hacerlo y por eso no les subimos los impuestos al revés nuestro compromiso es no subir ninguno y en lo posible bajarlos y de hecho lo hemos bajado Presidenta dos cuestiones más de la actualidad inmediata unas declaraciones ahora mismo del ministro de justicia recuerda que la ley de partidos contempla la posibilidad de impugnar un partido y no una coalición de partidos por lo tanto no cabe impugnar la coalición eso dice el señor ministro de justicia cabe como no va a caber hay un artículo de la ley de partidos creo que lo dijo Ángel Aceves el otro día que dice que si fraudulentamente se quiere impugnar otro partido que es claramente lo que ha dicho la guardia civil que está haciendo Bildu por lo tanto que no nos venga el ministro de justicia con estas cuestiones bien y habla también de que habría que explorar candidatura por candidatura usted cree que impugnarán definitivamente todas las listas de Bildu vamos a ver si lo que hay que impugnar es el nuevo truco de Bildu de unirse a Eusco al Cartasuna que está prácticamente muerta y enterrada porque ha dicho la guardia civil que Bildu es ETA y lo que quiere es utilizar a Eusco al Cartasuna para colarse en las instituciones y para seguir cobrando el dinero de los contribuyentes españoles porque eso es lo que quiere hacer en los ayuntamientos y eso yo creo que el Partido Socialista si de verdad quiere que el pacto anticristalista siga vigente lo que tiene que hacer es impedirlo y una última cuestión ayer Rodríguez Ibarra decía una frase muy contundente de estas que oímos en campaña y que chirrían mayor oreja necesita ETA porque sin ETA no es nadie estamos en un lenguaje demasiado demasiado esceno a veces en las campañas políticas a mí me parece impresentable eso que ha dicho el señor Rodríguez Ibarra como algunas otras cosas que ya ha dicho el señor Rodríguez Ibarra bueno pues Presidenta muchas gracias por estar con nosotros esperamos que en la última semana de campaña la tengamos aquí en directo para conocer en la última hora como se plantea ya ese 22 de mayo con las últimas encuestas ya que conozcamos en aquellos instantes gracias sin duda si ustedes me invitan ahí estaré invitada está gracias Presidenta buenos días gracias a ustedes buenos días